Subo y bajo, bajo y subo, consumido por el humo Saco tiempo, prendo uno, entre entrega y entrega Sudo, necesitas algo pues te ayudo Esto va por el que quiso y no pudo Nos mantenemos puros Lo estoy currando por dos duros Buscándome un futuro Primo lo tengo seguro Que no soy el número uno Al menos sé que lea lealtad No como dice más de uno Pero sé que es el respeto Y solo lo tiene alguno Yo no pinto muros Hago tratos con moros Tú no digas lo que haces Que ya lo sabemos todos Todavía no hay bolos Hay que tirar de palos Por buscártela gratis Al final te salió caro Niña te echo de menos Pero nada está en mis manos Lo poco que tengo Ya lo tengo de mi gado El que aún nos ha hundido Juro que está tocado Salgo a hacer dinero Pa' pagar el abogado Solo quiero que ya me baile Poco a poco noto Que me falta el aire No se abandona nadie Una familia de rottweilers Mi vida en un vibe Eso es Ronaldo en 2008 En el Manchester Journal Me tiro pa' la calle Con la cami del Taylor No tienen criterio Ando buscando dinero Chavales sin remedio Por culpa de los medios Con esa pinta No puedes venirme en serio No me preguntes Si ya sabes la respuesta Mi bro y yo lo movemos Como Xavi e Iniesta Me tiro el día jodío Porque no salen las cuentas Busca y encuentra Fianzas y apuestas Con mi gente de fiesta Con mi gente en la mierda Seguimos pa'lante Da igual que en plan se tuerza Robos con fuerza Botella tu cabeza Somos pura destreza Contigo delicadeza Drifting en el Volkswagen Mamá bájalo suave No vayas de buena Que se que te mete en nieve Anda por el barrio Con las tenes Ya lo saben Me vuelve loco Cuando las caderas mueve Patadas como Ibra Me están hablando de cifras Ja Contactos por Algeciras El sego se calla Y desde lejos lo analiza Poco a poco Haciendo mucho Intentado dar prisa Mi abuela sin dinero Y el rico en cuentas En Suiza Pero no digas nada Que luego te localizan Tápate la cara Y ahorrate la paliza Me tiro el día metido En arena movedizas En arena movedizas Me tiro el día metido En arena movedizas En arena movedizas Me tiro el día metido En arena movedizas Puto sego coño